Hola, nace en el año 1955 con la producción de productos agroquímicos para el campo. Fue una empresa familiar hasta el año 2017 en donde fue adquirida por un grupo francés y a partir de ahí comienzo una nueva etapa con un desarrollo mucho más fuerte, con crecimiento y muchas inversiones, sobre todo en el mercado español en los últimos dos años que hemos adquirido la marca Mistol y la marca TEN y entonces hemos pasado de una gestión muy tradicional, muy basada en el papel, ahora a tener un volumen de trabajo y de tareas que se nos hace imposible gestionar de la misma manera que cuando éramos una empresa de la mitad de tamaño. En los últimos años Orox se ha enfrentado a grandes retos y desafíos y uno de ellos era digitalizar y profesionalizar más el departamento financiero. Hasta la llegada del foro online las facturas se gestionaban en formato físico, los responsables del departamento tenían que firmar las facturas y y algo que es impensable. En el siglo XXI en el que estamos tuvimos la necesidad urgente para digitalizar y gestionar de una forma más rápida, eficaz y ágil lo que es toda la documentación del departamento financiero, sobre todo en albaranes y facturas de proveedores. La demo que nos presentó Cano se adaptaba a las necesidades de Oro y aparte se ha hecho muy a medida a lo que nosotros necesitábamos y aparte el servicio ha sido rápido, ágil y con respuesta prácticamente inmediata. La implementación del del foro online en Oro ha supuesto muchísimos beneficios, uno de ellos es sobre todo desprendernos del papel mejorando así en la contribución al medio ambiente. El segundo es que el departamento de administración puede perfectamente teletrabajar y aparte tenemos los requerimientos de nuestro grupo francés que nosotros pertenecemos al grupo francés de que requieren que la información de los estados financieros se reporte el tercer día hábil. Por tanto, tenemos muy fácil saber cuál es nuestro resultado en el mes. Tenía siempre un montón de papeles en la mesa, tenía que llevarlos a cada aprobador para que me autorizara esas facturas y mi trabajo se largaba muchísimo. Ahora es todo ágil y suelo llevar todo al día los tierres 29-30 lo tengo casi todo hecho porque la comunicación es mucho más ágil y además en la conciliación que nos permite porque al final antes teníamos que estar siempre con papeles aquí en la oficina y ahora no puedo trabajar en mi casa exactamente igual que en la oficina. Es que es intuitivo, tienes cuatro puntos, tú necesitas contabilizar, clica aquí, clica ya, no tiene más, es sencillo. La implementación del DER4Online no sólo ha sido un cambio de proceso sino una transformación digital en oro. Hemos implementado ya la contabilidad asistida y el próximo paso sería la contabilización automática entre nuestro ERP y el DER4Online. Si no hubiéramos hecho esto también hubiera sido muy difícil incorporar nuevos negocios, nuevas marcas, porque no hubiéramos tenido capacidad de poder gestionarlo todo. A futuro vamos a seguir trabajando en digitalización en muchas áreas y nuestra idea es extender este proyecto a otros departamentos de la compañía. ¡Gracias!